Estamos llegando al número que teníamos previsto y superando también y la verdad que muy contentos porque en el caso este de la cámara del kilómetro 2 y 8 que esto hay que reconocerlo, se trabajó mucho y también tuvimos la colaboración de la gente de los barrios del oeste, como la asociación de cabañeros y hoteleros que aportaron también algunos equipos para instalar en otras zonas de la ciudad. Así que bueno, trabajando en conjunto con muchas asociaciones, muchas juntas vecinales que están aportando y dándonos una mano y bueno, y el grueso del equipamiento que obviamente es aportado por la municipalidad con recursos municipales. En ese sentido también me imagino con la idea de seguir aumentando, por lo menos la idea es seguir disponiendo de diferentes cámaras quizás con mayor tecnología para los próximos tiempos. Sí, el proyecto para este año, para terminar, es lograr el número ideal de cámaras que requiere la ciudad en cuanto a la cantidad de población, eventos, calles y demás, que es el número de 120 cámaras de este estilo. Así que estamos cerca de lograrlo y sí, ya estamos analizando también la incorporación de un software de analítica para que las cámaras puedan empezar a aportar también mayor información y puedan empezar a desarrollar tareas inteligentemente, el mismo equipamiento. O sea que la idea es seguir aportando tecnología, seguir invirtiendo en tecnología de primer nivel con recursos municipales para tratar de mejorar la vida de los vecinos en cuanto a lo que tiene a ver con la seguridad en este caso, pero también en cuanto a todo lo que es incendios forestales. Estas últimas semanas tuvimos muchos eventos, ayer tuvimos un evento donde a través de las cámaras se logró visualizar gente que estaba en cercanía, en situación sospechosa. Ahora al tener personal policial con comunicación al 911 en forma directa acá en el centro de monitoreo, se pudo automáticamente dar aviso y guiar a las unidades en estas zonas. Así que, bueno, muchos accidentes vehiculares, personas caídas en vía pública, la verdad que, bueno, ofrecen un montón de prestaciones el equipamiento, no solamente en cuanto al tema inseguridad, ¿no? Y en ese sentido también, lo decías vos fuera del micrófono, trabajando en conjunto ya más cerca con el 911. Sí, desde los primeros días del año se logró algo que, bueno, se venía analizando, que haya personal policial en forma permanente en el centro de monitoreo, con comunicación, obviamente con el sistema 911 en forma directa, y también a través de las comunicaciones radiales policiales con las unidades, o sea que podemos tener mucha más velocidad cada vez que se detecta algo, o si bien algún vecino, eso siempre lo recalcamos, hace la comunicación al sistema 911, muchas veces nosotros cuando se envía el móvil, la cámara automáticamente puede enfocar el lugar y empezar a resguardar a través de las imágenes, o buscar a alguna persona sospechosa, algún vehículo sospechoso, o también resguardar cualquier otra situación en cuanto a un accidente vehicular, algún vehículo que se da la fuga, o sea que la verdad que muy contentos con esta nueva comunicación más directa con todo lo que son las comisarías y el personal policial.